Ahora, regresando al punto de las causas de mortalidad, las causas que han propiciado la mortalidad, el impacto por COVID, es muy claro que tenemos una contribución importantísima de las enfermedades crónicas en el espectro de mortalidad. Dentro de las 10 primeras causas generales de muerte, documentadas por lo menos en los últimos 15 años, México tiene muy buenas estadísticas de mortalidad desde hace mucho tiempo y la mortalidad, así como otras estadísticas vitales, las compila una autoridad independiente del gobierno, una autoridad autónoma, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y sabemos que desde hace al menos 12 años la enfermedad cardíaca, la diabetes y los tumores malignos ocupan los primeros lugares, de hecho son en la estadística más reciente, 2018, los primeros lugares y se muestra ahí 21 por ciento de enfermedad cardiovascular, 14 por ciento de diabetes y 12 por ciento de los tumores malignos. Estas tres enfermedades a su vez están relacionadas con hábitos de vida y con, de manera particular, hábitos alimentarios. Lo que comemos nos está causando una contribución importantísima de este panorama epidemiológico. Lo que podemos ver es una comparación que nos permite saber la contribución de estas enfermedades. Cuando comparamos el porcentaje de personas que han fallecido y tienen una de estas enfermedades con el porcentaje de personas que no han fallecido, pero fueron casos de COVID y tienen también estos padecimientos. Vean ustedes, hipertensión, 43 por ciento en quienes fallecieron y 17 por ciento en quienes tuvieron COVID y no fallecieron.